Música Damos la palabra a la maestra Erika Miranda de la Facultad de Arquitectura de la UNAM Ella es una de estas raros Bueno, no sé si raros, no sé El resto de raros es un poco relativo Híbridos, porque ella es arquitecta paisajista y tiene una maestría en geografía Combina ambas cuestiones Y nos va a hablar, la conferencia o su ponencia se titula El paisaje en la legislación mexicana, un camino por andar Buenas tardes a todos Voy a tratar de ser muy breve Estas dos conferencias, yo las dos las clasificaría de magistrales bellísimas y me han dejado un gran reto por delante Bueno, esta es una reflexión que he hecho a lo largo de varios años de estar en contacto con la legislación en el ejercicio cotidiano de ejercer como arquitecta paisajista, pero mucho dentro del ámbito de la consultoría ambiental Y yo le inicio haciéndome dos grandes preguntas ¿Cuál es el estado del paisaje en la legislación mexicana? ¿Y cuáles son las vías para encaminarse hacia la construcción de una ley con la estructura actual que tenemos jurídico? Si se me olvidó decirles, voy a hablar de muchas cosas jurídicas, no soy abogada, pero me he tenido que enfrentar a este mundo, entonces está construida desde una perspectiva de la arquitectura de paisaje, para que si hay algún abogado no me voy a poner un tache en algún lado, por favor. Bueno, bueno, para responderme a estas dos preguntas, yo les planteo lo siguiente, primero establezco una postura teórica que me permita justo cómo vamos a abordar este tema, el segundo, no podría no tener un referente sobre el convenio europeo del paisaje, pero ya vamos a retomar ciertos elementos, más allá de analizarlo de manera exhaustiva, pero sí voy a rescatar ciertos elementos que me parecen fundamentales para mirar hacia lo que se pretende o lo que queremos en nuestro país. Para lo cual voy a abordar el marco jurídico en tres grandes ejes, la legislación que tenemos en México en materia de territorio, en patrimonio natural y patrimonio cultural, para después entonces hacer un balance en dónde estamos parados y cuáles son las áreas de oportunidad que yo identifico para justo encaminarnos hacia una posible ley de paisaje. Bueno, porque desde la arquitectura de paisaje me hago un planteamiento teórico, porque para empezar nosotros intervenimos deliberadamente en el paisaje, para lo cual para mí es fundamental entenderlo y estudiarlo como justo, como objeto de estudio, entenderlo en sus diferentes complejidades, para lo cual yo me he apoyado en muchas otras disciplinas que nos van alimentando sobre esta idea de qué es el paisaje y obviamente después para poder intervenir. Muy bien, aquí yo retomo y a lo mejor parece un salto mortal, pero me parece importante que se estén construyendo nuevos planteamientos teóricos y aquí parto de una propuesta que está trabajando la doctora Rodríguez Figueroa dentro de la Facultad de Arquitectura, que justo aborda el paisaje como un texto social, ella lo aborda desde la antropología específicamente de la lingüística y lo que ella nos plantea justo es que es una forma de entender el mundo, donde los filtros más importantes son la cultura y la lengua, y eso es lo que nos quiere decir en español, pero bajándolo a palabras más sencillas es que cada sociedad va a tener una visión de paisaje distinta y que su lengua y su cultura nos van a dar esa visión, por eso es que en un mismo lugar, en un mismo espacio y tiempo pueden coexistir diferentes visiones de paisaje. Con base en este planteamiento, para explorar justo cuál es el papel dentro del marco jurídico en México, yo tengo estas tres vías que les planteo, la primera en relación al territorio, la segunda es partiendo de este paisaje como un texto que se puede abordar como un sistema, lo estoy dividiendo, se divide en dos grandes medios, uno relacionado con la parte o la dimensión objetiva que por ahí mencionaban el día de ayer, que es relativa al medio físico-biótico y un segundo medio que es el medio cultural-social. Cada una de estas categorías, en términos jurídicos, las estoy equivaliendo o haciendo una analogía con las categorías de UNESCO que tiene para la protección del patrimonio. Una en relación, todo el patrimonio natural, que es la legislación ambiental, y la segunda que es el patrimonio cultural y toda la legislación referente a este tema. Pero, ¿por qué abordar el territorio? Yo sé que nuestro mayor referente es el Convenio Europeo del Paisaje, pero me parece que uno de los elementos importantes que hemos obviado cuando justo nos preguntamos qué pasa con el convenio, es que tiene un antecedente en la propia estructuración de la comunidad europea, y tiene que ver con que Europa se reconoce a sí misma y dice, bueno, frente a estos modelos económicos tenemos que dar una respuesta como un bloque, y en ella identifica que los modelos económicos tienen un impacto en el territorio, que lo pueden fragmentar, que lo pueden banalizar, y es cómo identifica que ellos para enfrentar este gran tema, identifican al territorio como un detonador del desarrollo. Y le puse un asterisco porque el territorio se vuelve fundamental en este sentido por la dimensión política que implica, en este sentido de la figura de Estado, cómo va a responder como un Estado común ante otras naciones, y esta respuesta ya también en términos de cómo manejar sus recursos. Para lo cual planteé esta estrategia europea del territorio. Este es realmente el verdadero antecedente para mí de por qué el paisaje, o el convenio de paisaje ha tenido un gran impacto, y ha podido filtrarse de manera efectiva en todos los niveles. Pero también reconoce al territorio en una dimensión patrimonial. Dice, Europa no está parada afuera de… y tiene una historia en común, y la reconoce como una cultura territorial, y por eso lo puse así en negritas, cultura territorial, o sea, el territorio se vuelve estratégico, pero está asociado a una visión eminentemente cultural. Y así es como realmente podemos llegar al convenio europeo del paisaje como tal, como una estrategia derivada de esta visión económica del territorio y su relevancia. Aquí, yo no les voy a leer nuevamente la definición, pero quiero destacar palabras claves que me parecen fundamentales. El papel del territorio, todo esto es para voltear a ver a México y qué estamos haciendo y dónde estamos parados. Hablamos de cómo lo percibe, me parece que ahí, cuando hablamos de la discusión de qué implica percibir y desde qué perspectiva disciplinaria lo vamos a ver, me parece que estamos obviando la parte de la cultura, o sea, sí desde la psicología, sí desde… estoy pensando en este… bueno, es la única que se me ocurre en este momento, pero no estamos reflexionando en qué está… al hablar de percibir, está hablando de este filtro que tiene la cultura en relación a esa lectura que ellos hacen de su mundo. No le pusieron cosmovisión, pero para mí es como el equivalente. Importante, no sólo son los paisajes excepcionales, sino los cotidianos y degradados. Bueno, en México, ¿dónde estamos parados? Y con esas palabras claves, voy a la siguiente. Ok, ¿qué pasa en México en relación al territorio? Tenemos todo un marco jurídico que tiene un abordaje hacia la planeación territorial, pero la tenemos desde dos perspectivas. La primera es, eminentemente, del área desde la economía y sólo ve al territorio como un contexto del desarrollo. Es decir, ah, bueno, es así como casi incidental, ahí pasa todo, pero no como un eje fundamental. ¿Qué es lo que busca esta planeación económica, esta visión del territorio? Lo que es justo es influir en los procesos de desarrollo económico. Esto lo que ha derivado en nuestro país es en la generación de una ley de planeación y en un instrumento que es el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuál es la otra visión que tenemos sobre el territorio dentro de los instrumentos? Es la que se enfoca en el territorio mismo y sus transformaciones. Y es específicamente la planeación física, la cual se va a enfocar en la regulación de usos, obras y actividades. Pero esta además se complejiza porque tiene otras dos variantes. Una que es la ambiental, que está inscrita dentro del marco de la legislación ambiental, con un instrumento específico que es el ordenamiento ecológico, y una enfocada al ámbito urbano, que está regida en este caso por la Ley General de Asentamientos Humanos, y con un instrumento específico que es el ordenamiento territorial. Entonces, ya con esto nos damos una idea de, oh por Dios, el marco jurídico en relación al territorio está complejo, pero nos está poniendo en evidencia que nosotros todavía tenemos un camino por andar en ese tema. Escuchando la ponencia de la doctora, recordaba mucho que con mis alumnos justo, que Colombia también tiene una tradición muy fuerte en la cuestión de ordenamiento territorial, de ahí que realmente también la iniciativa de paisaje y todos estos cambios estructurales que ha tenido su país ha sido mucho derivado de comprender la importancia del territorio. Es decir, trae esta dimensión económica que no la puede dejar de lado y permite entonces caminar hacia pensar a esta dimensión patrimonial que para mí sería el paisaje. Muy bien, todas entre ellas, es así como no están compatibles, tenemos un gran problema, porque además es, bueno, esta es tu tarea, esta es la mía, esta es la de quién, y entonces cómo vamos a cruzar y hacer transversal todo esto, pues ese es uno de los grandes retos que tendremos que resolver si queremos caminar hacia una ley de paisaje en México. La gran acierto, y aquí se vuelve fundamental, es en este sentido la Ley General del Equilibrio Ecológico. Si algo ha tenido éxito en el mundo, es como el desarrollo sostenible se ha entretejido perfectamente dentro del marco jurídico, mucho derivado de estos convenios internacionales, por esta gran presión que tenemos por cumplir con todos estos compromisos que adquirimos, y ha sido a través de su incorporación de dos disciplinas, que es la economía ambiental y la economía ecológica. Muy bien, aquí en relación a la Ley de Planeación, estoy retomando el trabajo de Antonio Azuela, que me comentaron que no iba a venir, pero me parece fundamental que en este proceso de construcción, si una ley hace al paisaje, tendremos que retomar mucho del trabajo que ya se ha realizado en este tema, y bueno, estoy citando una reflexión que él hace en el 2013. Muy bien, en este sentido, uno de los elementos importantes que quiero comentarles es, sí, la Ley de Planeación tiene un enfoque eminentemente económico, ha habido esfuerzos por incorporar la dimensión territorial, pero ha sido muy complejo debido a la propia estructura jurídica que tenemos en nuestro país, y además, como bien lo decían, a otro tipo de intereses que van más allá hacia una esfera política. Bueno, aquí uno de los elementos importantes de esta iniciativa que no caminó y que buscaba justo redimensionar el territorio, es en una que se realizó en el 2006. Nosotros en nuestro país, en el periodo de 2000 a 2006, fue el primer periodo donde estuvo un gobierno panista, y se trató de implementar nuevas estrategias del desarrollo en México. Este es el resultado de esta nueva visión que se quiso implementar, pero que no prosperó, pero importante, planteaba diferentes niveles geográficos de planeación, una comisión interinstitucional y una serie de proyectos estratégicos. Sin embargo, ya reconocía que podría haber conflictos, posibles conflictos con pueblos indígenas por la cuestión del territorio. De ahí que se vuelve muy relevante que de verdad nos pongamos a definir el territorio en nuestro marco jurídico y hacerlo compatible. Bueno, dentro de la reforma del 2012, me parece importante que se han incorporado temas como la perspectiva de género y la factibilidad cultural de estas políticas públicas para la planeación del desarrollo. Y la última actualización que se tiene de esta ley de planeación es la reforma del 2016, como ya vamos a ver más adelante, derivado de una nueva ley general de asentamientos humanos. Y se insertan dos temas principales, la planeación en relación a la protección al ambiente y al aprovechamiento de los recursos naturales y el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano. Nuevamente, Antonio Azuela en su balance dice tengamos cuidado con la ley de planeación, seguimos estableciendo sólo rutas administrativas para el manejo del dinero, debe de incidir el territorio, debemos de considerarlo dentro de esta planeación. La economía no es sola al final del día y tiene en el territorio su base más importante. Una conclusión importante que yo saco es lo que no debemos de olvidar es que el capitalismo llegó para quedarse, no hay manera para donde uno se haga y eso es una de las variables que debemos de siempre considerar dentro de la generación y la actualización del marco jurídico y ahí se vuelve fundamental otra vez el territorio como tal, en esta dimensión más amplia que ya veremos más adelante, considero que engloba el paisaje. Bueno, voy a tratar de ser un poco más rápida. En términos de la planeación física, les comentaba que en el 2006 se aprobó la nueva Ley General de Asentamientos Humanos y ¿qué tenemos como de las novedades? Me parece muy importante que hay toda una incorporación de la agenda ambiental dentro de esta nueva ley. Se plantean los sistemas urbanos rurales, es decir, que sí hay una… se está ya planteando que hay una fuerte relación entre la ciudad y el campo, sin embargo, se sigue concentrando en los centros de población, lo cual lo vuelve un problema a la hora de hacer la gestión y hacer compatibles dos instrumentos. Incorpora el tema del respeto al patrimonio natural y cultural, la sustentabilidad ambiental, todos ellos relacionados con el paisaje. Importante, introduce el concepto de espacio público, incorpora los atlas de riesgos dentro ya, como una variable importante dentro de la… parecería obvio, pero no lo es, dentro de la planeación de estos centros urbanos y la movilidad enfocada principalmente al peatón. ¿Cuáles son sus grandes retos? Seguimos separando lo urbano de lo rural. El territorio no es… no hay una lectura integrada del territorio y eso lo hace muy complejo. De ahí que cuando querramos entrarle al paisaje y hacer una política transversal es así de chispas, pero bueno, entonces, o en uno termina y las relaciones terminan en el otro y no dependemos de uno, entonces se vuelve muy complejo en este sentido. Mantiene ciertas categorías, destaco la de áreas verdes, porque eventualmente va a generar algunos conflictos conceptuales a la hora de operar justo las nuevas modificaciones, en este caso a las leyes de desarrollo urbano locales. Bueno, ¿y qué tenemos en materia de patrimonio natural? Bueno, tenemos todo lo que quieran, ahí sí hemos avanzado muchísimo. Me parece que uno de los grandes aciertos, pero también, bueno, y veo áreas de oportunidad, pero uno de sus grandes problemas es que justo al centrarnos solo en la cuestión ambiental, vamos a tener ciertas limitantes para hacer una gestión en este sentido del paisaje bajo esta construcción más cultural. Bueno, ¿cuáles son estos de los aciertos que tiene la legislación ambiental? Es que divide a los ecosistemas o este objeto a tutelar en bienes-elementos o bienes-base y bienes-función. Como elementos-base me quiero referir solito al agua, al aire, al suelo, y tenemos leyes específicas para cada una. Pero una de sus grandes aportaciones son los bienes-función, porque ahí es donde se insertan los servicios ambientales, que es cuando ya tenemos una lectura realmente en conjunto de este sistema que es el ecosistema. Entonces, dentro de los servicios ambientales tenemos meramente o también conocidos como ecosistémicos, los de base, suministro y regulación que son los que permiten la vida y también que tengamos nosotros los alimentos y podamos existir en este planeta. Pero también tenemos una categoría de servicios culturales que me parece que es fundamental para que dentro de la propia legislación ambiental pueda haber una cabida para el paisaje y esta lectura que tenemos integrada. Ay, ¿qué hice? Ay, perdón, era para ver si estaban despiertos. Conmigo. Sí, es que lo jurídico siempre es así de divertido. Entonces, se va a poner más emocionante, se los prometo. Bueno, uno de los grandes temas y retos que tenemos justo es que los aspectos culturales como tales no están incluidos. Se ven como servicios así muy bien dentro de la legislación. Por eso les decía, en esta legislación ambiental el centro es justo los ecosistemas, pero no entendemos que no solo nos da beneficio, sino hay una construcción de esta visión de la naturaleza. También tenemos un gran tema que es la dificultad de valorar económicamente los servicios culturales. Hoy podemos medir cuánta agua se puede, no me van a dejar mentir aquí, quien conoce la parte forestal y agronómica. Hoy se miden los servicios culturales desde la Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable. Podemos medir cuánta agua se pierde, si perdemos bosque, cómo la pagamos, pero no hay manera de valorar el significado cultural o el simbólico que tiene una montaña o un bosque para una comunidad o una cierta planta. Otro elemento importante que ha impulsado que se considera el aspecto cultural dentro de la legislación ambiental son los convenios internacionales y en este caso específico, mucho derivado de la reforma energética que tuvimos. Antes de eso, en términos de impacto ambiental, en la vida la cuestión cultural se había escuchado dentro de la legislación o en la operación ya sea de manifestaciones de impacto ambiental o de ordenamientos ecológicos. Sin embargo, resulta que descubrimos que tenemos comunidades indígenas y que había que preguntarles qué pasaba con su territorio y sus recursos. Eso lo que está haciendo es empujar dentro de la propia legislación ambiental un cambio de paradigma o por lo menos abrir la puerta a este tema de la cultura que me parece fundamental. Y por otro lado, y para cerrar dentro del marco del patrimonio natural, tenemos la planeación física que son específicamente el ordenamiento ecológico y la evaluación de impacto ambiental. Nuevamente, ninguno de ellos, lo cultural es importante. El hombre se sigue viendo como el agresor del ambiente, lo cual también es cierto, pero también hay unas lecturas erróneas, me parece, sobre el conocimiento que se tiene y estos saberes comunitarios sobre el ambiente y el manejo de sus recursos. Bueno, y otra historia es el patrimonio cultural en la legislación en nuestro país. Mucha de esta legislación ha derivado de esta construcción que nosotros, bueno, que se ha hecho en la consolidación del Estado mexicano por tener esta identidad nacional. Pero como vamos a ver más adelante, tenemos un gran tema con el patrimonio intangible y quién lo decide. Bueno, en relación al patrimonio cultural tenemos dos categorías, que es el patrimonio tangible o material, que se divide en bienes muebles e inmuebles. Ambas están regidas tanto a nivel federal como las leyes estatales. Importante, a nivel federal solo se mantiene el énfasis en lo tangible y todo lo intangible que son todas estas festividades, simbolismo, religiosidad, gastronomía, se lo dejan a cada Estado. Bueno, lo cual es entendible porque cada Estado, como vamos a ver, también culturalmente es diferente. ¿Qué pasa? Y aquí, nuevamente, las convenciones internacionales juegan un papel importante para impulsar cambios dentro de la legislación. Es la convención de salvaguarda que se firma en el 2003 y entonces nos empuja a preguntarnos ¿qué estamos haciendo con el patrimonio intangible? Nuevamente, recae en materia de leyes estatales. Hay un esfuerzo muy importante a nivel federal y presenta los siguientes problemas. Es, ¿cómo seleccionarlo? ¿Quién debe decidirlo? Hay algo, siempre cosas maravillosas. Ah, ya, es que me había adelantado. Muy bien. Ok. ¿Qué debemos de proteger los bienes a los creadores, a los portadores, a sus contextos? ¿Cómo le hacemos a esta otra parte inmaterial que es compleja que además depende de todos los recursos que tenemos en el país? Y plantea un gran tema que también me parece importante para que pueda prosperar en algún momento una ley de paisaje que sea integradora o al menos en este sentido que podamos irlo caminando en relación a la estructura actual es que hay diferentes definiciones de cultura y patrimonio cultural que es algo que tendremos que ir resolviendo. Y otro tema, otro gran tema es la visión institucional versus los creadores. O sea, cuando hablamos de paisaje y esta visión cultural y que esta sinergia entre los factores humanos y culturales, pues también tenemos un tema ante nosotros que es, bueno, ¿y quién la decide? ¿Del Estado o nosotros? ¿Quiénes somos los poseedores de este? Y sin más, si vamos a hablar de estos paisajes cotidianos, nos abre una nueva puerta más a discutir. Ok, ¿cuáles son las áreas de oportunidad que yo identifico? Y no pude más que no pensar en, dije, ay, bueno, me parece que sería viable analizar cuáles las etapas y en una analogía de lo que ha pasado con la legislación ambiental. y me parece que ahorita estamos en una legislación común de relevancia paisajística, bueno, ahí diría relevancia ambiental, pero yo lo adecué y me dije, me parece pertinente, ¿por qué? Porque como bien lo mencionaba ayer la maestra Claudia Reyes, justo tenemos los términos paisajes dispersos por todos lados, pero realmente no hay una intención de proteger el paisaje exproferso en una dimensión más compleja, ahí está, de alguna manera, pero tiene justo este concepto, es un concepto indefinido y tiene un carácter marginal, entonces aquí entra todo, me parece que en México estamos entre esta y la siguiente fase, ahorita la vamos a ver. Hay una legislación sectorial de relevancia paisajística en nuestro país y todo lo relacionado que acabamos de ver con el territorio, que tiene grandes retos ante sí, pero que se vuelve fundamental si queremos caminar en esta visión integral, tenemos una legislación ambiental que a lo mejor no exprofeso habla del paisaje pero está enfocada a ese otro medio, ese patrimonio natural y tenemos toda una ley también en relación al patrimonio cultural que es el otro medio o este otro aspecto cultural que forma parte de esta visión de paisaje. Y la tercera vía pues va a ser ya la construcción de una mera ley de paisaje que pues será en un futuro mucho más adelante. ¿No? ¿Cuáles son las premisas de las que yo parto? Primero, y eso es algo que mencionan en este caso los estudiosos del derecho, los sociólogos, los abogados, justo es que tenemos que entender la historia de la evolución del marco jurídico en mexicano, o sea, la historia se viene a borbotones y nos dicen a ver, antes de pensar en A o en B necesitamos ver dónde estamos parados, cuáles son esos conflictos que no hemos resuelto para que nosotros entonces en ese sentido no creemos más caos, sino dentro del caos encontrar esas líneas que nos permitan avanzar hacia donde necesitemos en este caso hacia una ley de paisaje. Esto nos va a permitir justo identificar estos aciertos, las contradicciones y las áreas de oportunidad. Me parece que debemos de trabajar en varios frentes y escalas y debe de haber una estrecha vinculación entre la academia, el gobierno y la población. Bueno, en este, aquí, ¿cuáles son las lecciones de la planeación económica y qué son las tareas que tenemos que hacer? Es que debemos de incluir el territorio en la planeación económica. ¿No podemos seguir pensando que la economía y el mercado solito se va a regular? Sí, sí voy a acabar. Ok, en este binomio de territorio y economía, tenemos que ya liberarnos por fin de una definición de plan y programa. ¿A quién le vamos a dar esa categoría? Porque cuando se implementa a nivel municipal se tiene el conflicto que ya sé que suena obvio, pero los expertos en el tema dicen si se llama plan o programa puede hacer toda la diferencia. Me parece que para cerrar la brecha entre el ordenamiento territorial, el ecológico y el territorial, nuevamente el territorio tiene que volver a tomar una posición relevante en la cual sí tenemos y esa otra tarea pendiente incorpora la dimensión histórica y cultural que es algo que les adolece a los dos instrumentos y eso es reconocido en ambos ambientes. Un gran paso es que la nueva ley general de asentamientos humanos ya incorporó la agenda ambiental. Perfecto. ¿Pero qué le pasa a la ley general del equilibrio ecológico? Me parece que tenemos que incidir y abrir esa puerta a los aspectos culturales. ¿Cuáles son las lecciones más importantes? El ordenamiento comunitario ya lo hablaban varios de los ponentes de esta construcción de abajo hacia arriba y muchos de estos saberes en relación al paisaje están derivados solo a nivel local y hacer un balance sobre la efectividad de estos propios instrumentos en la regulación de las actividades privadas. ¿Qué podemos rescatar de la legislación en patrimonio natural? y ese es así el hit para mí es que tiene una base conceptual sólida. Eso es lo que le ha permitido avanzar y hacer grandes cambios. Un enfoque sistémico que nos permite hablar de componentes pero también de dinámica y procesos. Es una ley marco que permite entonces desagregar en otras leyes más específicas. Está, al menos en nuestro país, consolidado como una política pública transversal. O sea, ese es el gran éxito y me parece que es una gran entrada que deberíamos aprovechar para que el paisaje pueda trascender y los servicios culturales como la mayor área de oportunidad. En términos de patrimonio cultural me parece que la coyuntura entre esta dicotomía de cómo administrar el patrimonio material y el material e inmaterial nos va a permitir justo insertar al paisaje como una nueva categoría a explorar para hacer esta gestión. Esto ya se está haciendo en el caso de Querétaro con Peña de Bernal. Aunque está dentro de un marco jurídico estrictamente ambiental se ha creado una categoría de paisaje protegido. Importante, nuestra legislación promueve la participación pública pero la tenemos que tomar como sociedad organizada. Ese es el gran reto. O sea, no puede ser de yo solo sino organizado. Eso va a permitir generar un contrapeso y modificar las leyes y los convenios internacionales. Algo que me faltó comentar y que se vuelve muy muy relevante justo y se ha hablado mucho en el tema en las mesas sobre derechos humanos. En términos de legislación ambiental se hablan de leyes de tercera generación o cuarta generación que se refieren justo a que ya no definimos solo la protección por elementos independientes o los servicios ecosistémicos solitos sino como de manera integral donde el humano juega un papel fundamental no solo en la conservación y en la obtención de beneficios sino como un acceso a tener una vida sana calidad de vida etcétera. Entonces ahí se cruzan derechos humanos con los derechos de tercera o cuarta generación que ya nos dirán los abogados en dónde andamos pero por eso es que los derechos humanos ahora brincan porque ese es el siguiente paso incluso dentro de la propia legislación ambiental. Bueno, ¿qué es lo que yo propongo? Bueno, yo fui muy audaz pero me parece que lo que debemos de caminar además de resolver todos estos otros temas que tenemos como tareas pendientes consolidar una base teórica transdisciplinaria si hay una gran lección que nos ha dado la legislación ambiental es entre más sólida y estructurada esté va a estar mejor articulada esa ley y la vamos a poder implementar mejor y aquí sí ya hay que romper barreras disciplinarias no es yo, tú, el de enfrente no, somos todos para construir un consenso de ahí que haya disciplinas híbridas o sea, hoy ya no podemos hablar de, bueno solo la geografía o solo la psicología o solo la política o sea, incluso tendremos que brincar nosotros dentro de la academia esas otras barreras y no solo en los que estudian el paisaje sino cómo se interviene en el paisaje y entonces ya podemos tener conceptos emergentes como se los puse en inglés porque no tenemos un equivalente y eso nos va a permitir un desarrollo de metodologías que permita ahora sí generar una implementación de la ley me parece fundamental para mí una salida viable es aplicar un enfoque sistémico o de sistemas complejos lo que permitiría incorporar esta dimensión temporal espacial y de dinámica que tiene el propio paisaje para hacer una gestión y ya está más que probado en el ordenamiento y en el impacto ambiental y en todos los instrumentos que tenemos al menos en esta área que el enfoque sistémico sí es operativamente viable pues muchas gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video.